Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. Al final del video te cuento cómo ganarte una lectura gratuita conmigo y podrás revisar los servicios que te puedo ofrecer. Vamos ahora a tu lectura de Tarot Consciente. Hola, hola mis queridos chicos y chicas de Libra, ¿cómo están? Hoy vamos a estar viendo tú y tu persona especial, te vamos a estar dando consejo también. Bien, les voy a pedir que por favor se suscriban al canal, esto es muy importante para mí. Si te gusta lo que hacemos aquí, si te gustaría que yo siga creando este contenido de forma gratuita para YouTube, te voy a pedir que por favor te suscribas al canal. También cuando lleguemos a los 50.000 suscriptores vamos a estar siendo un video, contestando tus preguntas de péndulo y dándote un consejito de manera gratuita, así que dale ahí a suscribir para que lleguemos rápidamente a los 50.000 suscriptores. Bien, las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ustedes el día de hoy son Ahora Quién, de Marc Anthony y La Cosa Más Bella, de Eros Ramazotti. Para ustedes, para que la escuchen después de este videíto, puede haber algún mensaje extra para ustedes. También recordarles que las lecturas de Tarot Consciente están con un 20% de descuento durante todo junio, así que aprovechen el descuento para sus lecturas. Me pueden escribir a través del sitio web o a través del WhatsApp que pueden encontrar aquí en la descripción del video. Así que no se olviden de conseguir sus lecturas con un descuento durante este mes. Bien, vamos a ver qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Vamos a mirar cuáles son los signos que pueden estar involucrados. También vamos a estar viendo preguntas para los guías, consejos y al final de la lectura vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti. Así que quédense hasta el final del video. Vamos a mirar las primeras cartas que se nos develan. Son el 5 de bastos, conflicto que está comenzando a soltar. Generalmente el 5 de bastos nos muestra una especie de conflicto interno que vamos a revisar de qué se puede estar tratando. Pueden ser ideas contrapuestas, por ejemplo. Vamos a ver. Y también nos muestran que tú en estos momentos tienes tus habilidades psíquicas un poco más activadas. Te puedes estar sintiendo más intuitivo por el momento. Vamos a ver también de qué se trata. Primero, el page de pentáculos. Una oferta. Podemos ver cierta intención de estabilidad durante esta lectura. El page de pentáculos es una muy buena carta para tener aquí un mensaje acerca de la estabilidad y esas energías mutuas. Vamos a ver qué más nos pueden decir acerca de ti. Siento que en el pasado pudiste haber sufrido bastante quizás ciertas decepciones. Ahora, tu recurso es la reina de espadas. La reina de espadas es tu carta, Libra. Pero hoy está al reverso. Quizás no estamos viendo las cosas muy claras y queremos cortar cierto aspecto de nuestro pasado porque sabemos que ya no nos está sirviendo. Bien. Vamos a mirar de qué se trata. Puede tener que ver con esta relación, con esta persona, aquellos que han tenido cierta complejidad. Tengo la sensación de que no necesariamente tiene que ver con esta persona. Pero intuitivamente ya sientes que hay algo que cortar en tu vida y lo estás haciendo. Ojo ahí, cuidemos las palabras, que lo hagamos de la forma más amorosa, compasiva posible. Has lidiado posiblemente, si es que no seas esta persona, con una persona que ha sido más egoísta y que ha velado por sus propios intereses y eso te ha causado cierto daño. ¿Ok? Vamos a ver tu persona especial. Está soltando conflictos acerca de proyectarse contigo, hacer una proyección contigo a futuro. Sostiene su corazón en la mano porque siente que tú y esta persona tienen una conexión de almas gemelas. Entonces quiere tener una oferta de estabilidad contigo. Ahora, tenemos que observar qué es lo que está pasando contigo porque eres tú quien tiene las cartas complicadas. Bien. Siento que para muchos tiene que ver con otro tema o una conexión pasada, pero para otros se puede estar conectando con esto. Así que tómalo como resuene. Esta persona de la que estamos hablando aquí se proyecta contigo, visualiza su corazón en la mano que eres tú para proyectarse hacia lo que quiere construir y que es lo que quiere entregarnos su copa de amor desde la forma más inocente posible para tener esta oferta de estabilidad. Ahora, siento que viene una oferta en camino acerca de esta estabilidad. Bien. Tu persona quiere cerrar ciertos ciclos y comenzar nuevamente contigo con esta carta de la muerte. Esta carta de la muerte significa cerrar los conflictos internos que ha tenido acerca de esta proyección contigo para poder moverse hacia las de pentáculos y hacer esta oferta de estabilidad. Tú tienes el haz de copas. Todo lo que tú has pasado en tu vida y este aspecto doloroso, quieres esa nueva oferta de estabilidad. Ya tenemos muchos haces, nuevos comienzos en esta lectura. Bendiciones. Bien. Si se siente que está en una conexión espiritual, tú intuitivamente lo estás sintiendo así y tenemos al final de la lectura como resultado el 10 de pentáculos. Qué bendición de lectura. Tenemos que dejar ciertos miedos atrás. Ya sabemos que es hora de cerrar los ciclos que ya no nos sirven. Puede ser que tenga que ver con una relación o puede ser que tenga que ver con heridas emocionales del pasado que tú intuitivamente estás comenzando a cerrar para poder darle espacio a este 10 de pentáculos. Esta carta incluso nos puede indicar matrimonio. Bien. Algo más sólido en conjunto. Celebraciones. Pasarlo bien. Entonces siento que ambos están cerrando ciclos para poder comenzar con algo nuevo, más fresco y tener proyecciones de estabilidad. Qué linda lectura. Dice tú eres la cosa más bella con la canción de Ero Ramazzotti. Bien. Siento dos energías, un poco de un ex, otra de una conexión un poco más nueva que puede ser más saludable para ti y que tú ya estás también entrando en esta proyección. Bien. Vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de la persona especial de Libra? Muchas gracias, guías espirituales. Bien. Y quizás tú eres una persona que anteriormente ha entrado y salido de tu vida de forma constante. Sin embargo, ya quiere detener. Ese es el conflicto interno que está dejando de tener. Ya no quiero entrar y salir de la vida de Libra, sino que quiero algo estable con Libra. Viene con este page de copas. Comunicación. Nuevos comienzos. Acerca de cómo se siente. Tu persona va a estar develando sentimientos hacia ti. Qué bendición. ¿Por qué? Porque quiere salir victorioso contigo. Quiere cantar victoria. A partir de cerrar ciclos dolorosos anteriores y tener estos nuevos comienzos. Esta persona te ama infinitamente. Maravilloso. Ya no quiere que tú sigas experienciando cosas como este rey de pentáculos al reverso. Energía egoísta. Centrado en su carrera. En cosas materiales. Esta persona viene a entregarse desde el corazón contigo. Qué bendición de lectura mis Libras que están acá. Espero que esto esté resonando con ustedes y que se puedan dar el espacio de poder sanar y entrar en esta energía con este rey de copas. Maravilloso. Vamos a revisar un poco más tu energía. Quiero saber qué siente Libra acerca de esta persona especial. ¿Qué más siente Libra acerca de esta persona especial? ¿Qué está soltando Libra? ¿Qué más nos pueden decir acerca de Libra? Muchas gracias guías espirituales. Bien. La carta del sol. Después de todo este periodo doloroso vemos como el sol comienza a volver a brillar. Bien. Comenzamos a comunicarnos de una forma más proactiva cuando dejamos ir el pasado. Tú también querés ir hacia esta persona, esta persona que está ahí para ti, este rey de copas. Ahora tenemos el caballero de copas al reverso. Quizá un miedo a que no vaya a funcionar. Bien. Quizá tienes miedo a volver a resaltar alguna herida del abandono. Te veo a ti con más problemas que lo que tiene tu persona especial. Tu persona especial viene directamente hacia ti a entregarte su corazón. Quiere la victoria. Quiere cerrar ciclos dolorosos para comenzar algo nuevo y positivo contigo. Sin embargo, si es que vamos trabajando en estas heridas del abandono, en todo lo que te ha pasado anteriormente, lo dejamos ir desde el amor, la compasión, el entendimiento, podemos ir sanando esta herida del abandono. ¿Desde dónde viene esta herida del abandono? ¿Desde el rechazo? ¿Realmente está relacionado con esta persona o no? Y si es que se relaciona con esta persona, ¿puedo ser capaz de cerrar el ciclo? Bien. Para poder acercarme a esto más proactivo, me gustaría sacar una carta más. ¿Ok? El trabajo que hay que hacer, porque hemos estado muy a la defensiva debido a lo que hemos vivido en el pasado. Es nutrirnos a nosotros mismos. Trabaja en tu amor personal. Eso es clave para que todo esto se pueda desencadenar. ¿Bien? Esa oferta de amor, esa oferta de estabilidad está aquí para ti si es que la quieres recibir. Porque me dicen acá, estamos bloqueando ciertas cosas. Permítete el disfrute. Me gustaría una carta más y vamos a pasar a la siguiente parte de la lectura. Estás comenzando a percibir a esta persona como tu divino masculino. Maravilloso. Y tienes tú la energía del emperador. Y me gusta que sea esa energía del emperador. Porque el emperador viene de empoderado. Yo sé que entro y no entra en el dominio de mi propio reino, de mi propio imperio. Ya sé lo que no quiero. Ahora, ¿qué es lo que quiero? ¿Esta persona me lo da o no? ¿Bien? ¿Cómo lo veo? ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo me permito volver a tomar las riendas de mi propio imperio? Vamos a ver un par de cartas. Oráculo para ustedes, Libra. Maravilloso. El dominio del sí mismo con el emperador. Acá nos dice, deja ir a tu ex. La primera carta que nos muestran debajo del mazo. Deja ir a tu ex. Siento que esta conversación tiene que ver con heridas que ha transformado a un ex. Y que puede ser que se gatillen de una forma u otra con esta nueva persona. Pero poco y nada tienen realmente que ver. Es algo que está en interno nuestro. ¿Bien? La separación. Esto nos puede mostrar separación. Nos puede mostrar distancia. También no necesariamente tiene que ser una separación de ya no nos hablamos más y no somos parejas. Sino que tiene que ver quizá con una separación de distancia o distancia emocional. ¿Bien? Te dice, tú mereces amor. Primero nos lo damos a nosotras mismas. ¿Bien? Y te dice, libérate de estas prisiones o de estas cadenas que te han retenido. Es hora de liberarse para poder recibir el amor. Porque te lo mereces. ¿Bien? Si es que nosotros estamos en esta actitud merecedoras de amor. Guau. Lo permitimos. Lo dejamos entrar también. ¿Ok? Muchas gracias guías espirituales. ¿Qué más nos pueden mostrar acerca de esta conexión? Muchas gracias guías espirituales. Nos dicen que relación kármica. Ahora que ves la verdad puedes tener conversaciones distintas con una persona que sí te ama. Siento que ambos se están liberando de o los ciclos que quieren cerrar son kármicos. Quizá que tienen que ver con otras parejas o exparejas para poder tener otro tipo de conversaciones. Ahora que veo la verdad con esta espada de la espada y la rosa puedo cortar las cosas que ya no me sirven. ¿Ok? Vamos a ver un par de mensajes de tu persona especial a ver qué nos pueden decir. ¿Qué nos puede decir la persona especial de Libra? ¿Qué mensajes tiene la persona especial de Libra para Libra? Ahora. Vamos a mirar. Se cayeron las cartas. Así que denme un segundito. Bien. La primera carta que se nos voltea nos dice lamentablemente no estoy disponible emocionalmente para ahora. Pero quisiera tenerte cerca. Tienes un alma hermosa. Y estoy confundido y no sé lo que quiero. Bien. Entonces ¿qué vemos? Que esto no se está manifestando todavía por lo menos. Porque tu persona todavía está trabajando en cerrar esos ciclos. No estoy emocionalmente disponible por ahora a pesar de que tengo todos estos sentimientos por ti. Porque tengo que terminar ciertos ciclos con esta carta de la muerte y este 10 de espadas. Todavía estoy confundido. No sé lo que quiero porque todavía tengo que cerrar esos ciclos. Pero tienes un alma hermosa. Quisiera tenerte cerca. Vamos a mirar un par de mensajes más. Te he mentido. Lo siento. Pero no estoy interesado. Ok. 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 Acá la mentira tiene que ver con esto. Del emocionalmente no estoy disponible por ahora. Lamento Libra. No estoy interesado. La verdad es que sí. Si por ahí has tenido confusión. Y ya no sé qué es lo que quiere esta persona. Si es que me quiere o no me quiere. Te quiere. Bien. Pero está pretendiendo que no lo hace. O que se está enfocando en otras cosas. O está cerrando estos ciclos. Entonces. Nos dice quizá. Oye Libra. No estoy interesado en esto. Pero dice. Te he mentido. Bien. Ojo. Lamento mucho no poder darte la atención que te mereces. Y tenemos que tener conversaciones honestas. Ok. Tener conversaciones acá es parte importante de esto. Por eso viene esa espada. La espada es la comunicación en el tarot. Ok. Se te he mentido. Tenemos que tener conversaciones honestas. Yo sé que te he demostrado que no estoy interesado. Pero quisiera tenerte cerca. Vamos a tirar una carta más. Dice. Lo siento tanto. Estoy lidiando con mis sombras y demonios ahora. Sé que me porté como un idiota. Me estoy tomando mi tiempo con esto. No tengo prisa. No nos apuremos nosotros tampoco. Bien. Todo va pasando a tiempos divinos. Por mientras tenemos que trabajar en nosotros. Bien. Al final del mazo nos dice. Te extraño. Bien. Entonces. La energía que tiene él. Todavía está muy interna. Él o ella da lo mismo. Pero. Vemos cómo se está moviendo hacia allá. Con esta oferta de amor. Con esta oferta de estabilidad. Con esta quizá podemos esperar incluso hasta unas disculpas por parte de esta persona. Por haber tenido estos conflictos internos. Se está liberando poco a poco a medida que va cerrando estos ciclos. Y se está permitiendo desde la intuición conectarse contigo. Conectarse con su verdadero amor. Bien. Qué lindo. Vamos a ver cuáles son los signos que pueden estar involucrados. Pisces. Libra. Libra nuevamente. Un acuario. Libra. Está fuerte. Libra. Pisces. Cáncer. O un géminis. Lo vamos a dejar hasta ahí. Recuerden que no son limitantes. Me estoy pasando un poquitito del tiempo. Pero aguántenme. Que ya vamos. Te voy a invitar a que te hagas una pregunta con respecto a esta conexión. La pregunta que yo le estoy haciendo a las cartas en particular. El día de hoy. Tiene que ver con que si esta conexión es conveniente para ti. Bien. ¿Qué nos dicen las cartas? Te dice de aquí a un año. Bien. Tiene que ser progresivo. Permitamos que esto se vaya haciendo de forma progresiva. Porque ambos dos tienen cositas que cortar. Te dice. Sea asertivo. Pide ayuda a los demás. Esta es una oportunidad de crecimiento. Y hay romance aquí para ti. Si es que así nosotros lo queremos ver. Y vamos respetando los tiempos divinos. No han estado hablando de tiempos divinos también. Tiempos divinos. Todo a su tiempo. Vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial. Siento que esta energía todavía no se ejecuta per se. Pero viene en camino. Se tiene que desarrollar. Por eso nos salen muchos pages también. Que son más niños. O que es una energía un poco más inmadura. Y que se tiene que desarrollar. Para poder llegar a este rey de copas. Es un viaje que tiene que hacer esta persona. Pero la intención está. Qué lindo. Vamos a ver. Nuevamente. Un 7. De bastos al reverso. Está comenzando a votar esa lucha. Es estar a la defensiva. Del por qué no me estoy pudiendo entregar a Libra. O crear algo en conjunto. Porque estoy invirtiendo mucho en mi trabajo. Todavía tengo que tomar decisiones. Porque estoy un poco más confundido. Sin embargo la proyección está acá. Todo esto está como en fase de planeación. De seguro tu persona está evaluando ciertas cosas. Que tienen que ver con su trabajo. O con su carrera. Todavía no ha podido cerrar ciertos ciclos. Porque los tiene que percibir de forma diferente. Con el hombro colgado. Y cuando pueda liberarse de esa energía. Lo vemos tomando más acción. Ojo con este 3 de bastos. Porque todavía hay ciertos impedimentos. Decisiones que tiene que tomar tu persona. Pero ya va tomando las decisiones. Que se conectan un poco más con su corazón. Y lo están llevando a este 6 de copas. Que es la unión contigo. La celebración contigo. Todo esto es un viaje. No se da desde la noche a la mañana. Hay que ir viendo cómo van las próximas lecturas. Pero tú te puedes ir liberando de esto. Del trabajo que tienes que hacer tú. Al final del mazo nos muestran el rey de espadas. La comunicación. Alguien que viene a decirte su verdad. Acerca de cómo realmente se siente por ti. Tiene un poco de miedo. Tiene un poco de depresión. Pero poco a poco se va liberando de las cadenas. Que lo mantienen preso. Y que lo desempoderan. ¿Ok? Ahora puede estar en silencio. Sin embargo con este caballero de espadas. Lo vemos. Después de todo este proceso. Viniendo a hablar contigo. Desde su verdad. Que linda lectura. Bien fuerte. Poco de paciencia Libra. Pero toda la intencionalidad. Miren donde nos quedaron las cartas originales. Todavía está muy debajo. Tiene que surgir. Esto va a tiempos divinos. Mientras nos permitimos disfrutar. Y no vamos presionando. Lo que es esta conexión. Para tener respuestas. Ojo con eso. ¿Ok? Muchas gracias guías espirituales. ¿Cuáles son los consejos para Libra el día de hoy? Perdonar y sanar. Nos permite cerrar un ciclo kármico. Y así dejar de tener el mismo problema. Da un paso a la vez. Y disfruta cada paso del proceso. Bien. No estamos en apuros. Oye. Esta persona. Necesito saber si es que me quiere o no. ¿Qué es lo que quiere conmigo? No, no, no. Me enfoco en mí. Me tengo que nutrir a mí misma primero. Y poco a poco. Esto se va dando a tiempos divinos. ¿Ok? Toma distancia de aquellas personas que sean tóxicas. O te estén haciendo daño. Redefine a tu grupo cercano. Bien. Especialmente aquellas personas del pasado. Que ya no están en sintonía conmigo. ¿Quién está en sintonía conmigo? ¿Qué es lo que quiero para mí? Me voy tomando y respetando mi espacio y mi tiempo. Yo sé que hay que esperar un poco de uno. Dicen de aquí a un año. Evidentemente eso no es para todo el mundo. Pero quizá esta relación. Esta conexión. Se va trabajando. Se va consumando. Con más potencia. De aquí a un año. Mientras cada uno va trabajando en sus cosas. ¿Ok? Así que ánimo ahí. Vamos tirando para arriba. Todo puede estar bien aquí. Libra. Si es que eso es lo que tú quieres para ti. ¿Ok? Permítetelo. Está bien. Maravilloso. Todo a tiempos divinos. ¿Ok? Muchas gracias por estar acá. Espero que esta lectura te haya resonado. Que te haya gustado de una u otra forma. Pronto nos vamos a ver con nuevas lecturas. Así que atentos y atentas. No se olviden de ahí. De seguirme. Y acceder al descuento del mes. ¿Ok? Un abrazo desde el corazón. Que tengas un maravilloso día. Namasté. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Para participar en el sorteo de una lectura personal. Tienes que suscribirte al canal. Dale a la campanita. Un me gusta a este video. Y dejarme tu pregunta en los comentarios. Se le contestará su lectura al ganador. En los mismos comentarios del video. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot. Soy psicóloga. Y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación. Y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible. Mensajes de trabajo. Mensajes generales. Mensajes de amor. Y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar. Para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Te invito a conocer el reporte terapéutico. Un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología. Revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios. Te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá. Un abrazo desde el alma. Que tengas un maravilloso día. Namasté.